Las dificultades de comunicación social que no tienen nada que ver con el desarrollo del lenguaje pero sí con todas esas habilidades de comunicación no verbal, de entender las normas sociales, de saber cómo manejarse en una situación social para iniciar una conversación y para comprender ese mundo social de las emociones y de la comunicación que a veces no está escrito y que realmente hace que sea imprescindible para manejarse de forma exitosa en un contexto social.